eso que no nos mata nos hace más fuertes habijos del sol yo saludo gracias por estar aquí en el último día del año lo hemos logrado va a finalizar el año y aún no nos hemos destruido o sea que podremos empezar un nuevo año con nuevas ilusiones y nuevas metas que nunca se cumplen o muy pocas así que un consejo a todos los del clan entrenar mucho tanto la mente como el cuerpo y no pongáis propósitos imposibles y disfrutar de la vida que cualquier día llegan y virus es lo que hay así que un abrazo muy fuerte quiero felicitaros el año así que felicidades os quiero mucho los llevo en mi corazoncito y nada más un abrazo muy fuerte y os dejo con un vídeo de montaña uno de los vídeos más bonitos del canal para desconectar y de verdad que el lugar es mágico lo que nos ofrece la tierra que siempre es mucho mejor un abrazo muy fuerte y nos vemos el año que viene en el próximo vídeo adiós adiós